Muchas gracias por su compañía. Entre las informaciones vamos a recordar que en el mes de octubre los trabajadores del CINE realizaron una huelga de hambre en las puertas de la Fiscalía, exigiendo la renuncia de la gerente, la señora Carola Áñez, por presuntos hechos de corrupción. Esta mañana le voy a dar la bienvenida al señor Carmelo Villagrán, quien es de control social justamente del Seguro Integral de Salud, para comentarnos, por favor, qué sucedió a partir de esa fecha hasta el día de hoy. Muy buenos días. Buen día, Nicole. Gracias a Bolivisión con la revista al día. Los resultados después de esa huelga de hambre propiciada por los trabajadores han permitido que el Ministerio Público tome cartas en el asunto después de casi un año de sendas denuncias que los trabajadores, el control social, el directorio que existía en ese rato, denunciaron ante las instancias correspondientes, llámese Ministerio de Salud, Ministerio de Transparencia cuando existía, y las otras instancias nacionales como al Ministerio Público. No hicieron caso. La señora, entendemos nosotros, suponemos que estaba gozando de algunas prerrogativas, algunas chances que le brindaba al Ministerio Público, y como vieron la posición de los trabajadores con el control social, recién hacen caso. Y lastimosamente, hasta la fecha, no se ha presentado la señora. Los procesos judiciales continúan. Entiendo yo que ya han salido hasta edictos por la prensa, haciendo la notificación pública a la señora gerente, para que se venga a presentar, a responder por los actos irregulares que en el transcurso de este último año se vienen aconteciendo. ¿Qué sucedió ahora, referente a estos hechos, cuando se llevaron equipos, precisamente, de la clínica CINEC? Claro, ocurre que los recursos económicos del CINEC ya no son los mismos de hace varios meses atrás, porque están y están liquidados. Esto seguramente se aproxima a una quiebra, que va a ser el desmedro de la protección y la salud de los asegurados, que somos algo así como 15.000. Ya. Entonces, efectivamente, si los equipos han sido retirados... ¿Quiénes se llevaron los equipos? Los presuntos dueños. Ya. Porque o estaban alquilados, estaban fiados, o en su efecto no le honraron con el pago en el momento de esos equipos. Pero nosotros sabemos otra cosa, y lo manifestamos y lo denunciamos enfáticamente. Fueron prestados de una clínica o de algunos equipos para la fotografía de la inauguración de la clínica. ¿Me entiende? Todos esos equipos cumplieron una función para demostrar ante la opinión pública de que el CINEC contaba con esos servicios, pero no es así. Y ahora la gente, que también arbitrariamente retiraron en desmedro de eso, porque nosotros utilizamos esos equipos, ¿verdad? Son de rayos X de mucha importancia. Entonces, estamos... El CINEC con sus administrativos están buscando la forma de alivianar a las exigencias del paciente comprando servicios, que los servicios también ya las muchas empresas no las quieren brindar porque no le pagan. Definitivamente, así está la situación. Y ahora, señor Carmelo, tenemos la información de que hay un nuevo directorio. ¿Qué sucede con esto? Claro, hay un consejo técnico que se constituye, otorgado a las facultades que le da el código, o perdón, el decreto de creación, donde hay dos instancias, que es un grupo colegiado entre dos empresas de mayor aporte, las dos menores, y un representante designado por el gobernador. Entonces, son cinco autoridades. ¿Pero qué ocurre? Lo ha desfenestrado ese consejo técnico que son trabajadores, que no tienen ninguna autoridad de alzada o superior contra el directorio, y lo desfenestran y nombran a uno. Y lo sabemos también de que ese equipo técnico de trabajadores, que son los gerentes intermedios que hay, hay familiares en el nuevo directorio. ¿Esta información se conoció de la noche a la mañana, o sí hubo una votación? No, no, fueron invitados de un momento a otro. Lo han hecho en horas que seguramente no eran accesibles para las mismas empresas. Fueron notificadas y fueron seguramente unas cuatro o cinco de las más de casi 200 empresas que constituyen los asegurados en el Cine. Señor Carmelo, ahora con todos estos hechos que han venido sucediendo, ¿de qué manera perjudica a los más de 15.000 trabajadores que están asegurados? Es que no tenemos calidad ni calidez de servicio médico. La clínica ya no presta todos los servicios auxiliares de emergencia o de atención operatoria. ¿Por qué? Porque no cuenta con suficiente equipo, ni médico siquiera, porque hay muchos médicos que ya no están prestando servicio por falta de pago. Igual, médicos, paramédicos, laboratorios. Bueno, es una calamidad en este momento que está pasando el servicio médico del Cine. Y con el tema de la señora Carola Áñez, ¿ahora qué se viene para adelante? Bueno, esperar que la justicia tome cartas en el asunto, que de verdad haya una definición y una posición férrea, y de que se castigue todos los actos irregulares. No nos abriga más que la esperanza de que la justicia haga y juegue su rol, que entendemos todos los asegurados. Estamos preocupados porque en el transcurso de este último año no se hizo absolutamente en favor de los asegurados, más al contrario, se ha protegido así nomás a esta señora y a su equipo de colaboradores, gerentes, administrativos, y todos los contadores. Tenemos un entre paréntesis y lo sabemos, pero no podemos comprobarlo que ellos ya jugaron a la Argentina, ¿no? Entonces, lastimosamente, así está la situación. Para finalizar, por favor, señor Carmelo, de Control Social, ¿qué van a hacer ahora ustedes con diferentes situaciones que han venido sucediendo? ¿Se van a reunir? ¿Quieren llegar a algún acuerdo? ¿Esto por el bien de los trabajadores también? Es que no podemos llegar a ningún acuerdo con ellos. Nosotros vamos a exigir de que las autoridades constituidas de la paz procedan en consecuencia y que no avalen este nuevo directorio que ha sido creado por ellos y dejen trabajar a los que estaban y dejen cumplir el plazo que el mismo decreto de creación otorga a la gerencia y al directorio en constituirse. Quedamos muy agradecidos por su visita del señor Carmelo Villagrán, de Control Social del CICNEC, nos acompañó esta mañana y esperemos, obviamente, que en los próximos días tengamos buenas respuestas también por el bien de los trabajadores. Muchas gracias. Gracias, Nicole. Que tengan un excelente día. Continuamos con más.